Eso es una ecuación, es una demostración. Tú de una tienes que llegar a la otra. Y eso es lo más bonito. Hay software, hay programas que te lo hacen automáticamente, te llegan de una a otra. Y te lo demuestran. O buscan en internet, demostrarte automático. Tú de aquí, de alguna manera, tú de aquí, de alguna manera, tienes que llegar a la otra. El de las fichas que me has dado tú. Ahora me lo das. El de las fichas es un poco difícil. Entonces yo empecé aquí. Como no sé qué hacer, yo voy a poner seno cuadrado de x más partido con seno cuadrado de x. Eso es verdad, ¿no? Ahora, si hago mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo es para seno cuadrado. Así que puedo poner seno cuadrado de x partido con seno cuadrado de x, más seno cuadrado de x partido con seno cuadrado de x. Y ahora lo pongo todo lo mismo y me queda. Seno cuadrado de x más seno cuadrado de x, partido con seno cuadrado de x. ¿Cuánto vale esto? El cero. El cero. Un cero. Un cero. Con lo que quieras demostrado. Tú pones con lo que quieras demostrado. ¿Por qué? Porque ya ha llegado donde quiere llegar. ¿Cómo me ha quedado? Un cero. ¿Cómo se hace esto? Pensando. Yo el primero tardé una hora, pero el segundo media hora, el tercero un cuarto de hora, el cuarto cinco minutos y ya desde entonces... Un cero. Un cero. Un cero. Un cero. Un cero.